Internacionales, luego Desde niño me enseñaron, decir que es lo bueno y malo Y lo viví, mucho sufrí Como nadie yo he luchado, y a la vida y los tranceles, yo me entregué Probador empedernido, andador de los caminos, así soy yo Andando voy Mi guitarra me acompaña, que el recuerdo no está ingrato En mi canción Siempre andando voy Amigo de todo ser En mi vida no hay tristeza, yo traigo en mi recorrer Su alegría y agua Internacionales Conejos A la familia Rack, de la calle 8 de San Juan Sacatepeques Vengo a decirle a la que no me supo amar Que ya no la quiero amor Yo la voy a abandonar La llevo un carrito Pa' que se fuera a pasear Lejos y lejos Donde no pueda estorbar Pero mi orgullo es que yo no me dejo Yo ya no la quiero Yo la voy a abandonar Y sus amores que nunca han sido sinceros Su plena bestia Y la triste soledad Le dio un pasaporte Pa' que se fuera a pasear Allá por el mar Allá por el mar Por allá se ha de quedar Ojalá encuentre alguien que nace pa' mar Para que no vuelva Otra vez a molestar Internacionales Conejos La canción que le gusta al profe Luis Al profe René Mándale una carta a tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo Dile que se busque otra mujer Dile que tienes un hijo mío Que tan solo yo podré querer Dile que te urge divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido Pero ya Dile que te quiero Y que te doy felicidad Dile que te quiero Dile que te quiero con el alma Y en verdad Dile que en tu mente Siempre, siempre Vivirás Internacionales Conejos Quieres Quieresme como al perro que nunca tuviste O como ese decada que no te atreviste Quieresme, quieresme como quieras Que yo te quiero Quieresme, 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 quieresme Quieresme, 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 quieresme Quiereme, quiereme Quiereme mucho, amiga Quiereme como quieren al viento mis alas Quiereme que te quiero en la buena sin más Quiereme, nos vemos con él Que yo te quiero en la buena sin más Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Internacionales, colegos Saludos a los amigos Mateo Morales Bienvenidos Ahora que te miro Siento por ti un sustito De nuestro gran cariño Que me diste mi amor Cuando tú me mirabas Cuando tú me abrazabas Yo parecía tu abrigo Para darte calor Recuerdo que decías Que tú a mí me querías Que el amor que sentías Con toda tu pasión Cuando tú me mirabas Cuando tú me abrazabas Lo que tú prometiste Así se te olvidó Ahora que te fuiste No quedo un gran cariño Solo queda el recuerdo De nuestro gran amor Así como me amaste Así tú me olvidaste Así tú me borraste De tu gran corazón Comprende mi amorcito Quisiera estar contigo Tienes otro cariño Que te da mucho amor Internacionales, colegios, la misma fuerza Amigos de San Juan, Sacatepeque, es la calle 8 Gracias, gracias, ya se cansaron